Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Vamos a explicar en este videotutorial cómo crear una cuenta y dar los primeros pasos en Magic Online. Magic Online, como sabéis, es la plataforma de juego oficial de Wizards of the Coast para que podamos jugar a Magic desde cualquier ordenador. Bueno, su programa solamente tiene versiones para Windows, así que bueno, para jugarlo en otras plataformas, como en mi caso por ejemplo, que en los juegos de Dunmaca hay que hacer alguna que optar a Triquiñuela, que bueno, en todo caso ya os explicaré si os interesa. De momento vamos al turno, que es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Paso a paso para instalar el cliente en mi equipo, tener una cuenta, comprar cartas y empezar a jugar. Si os parece vamos a ir paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página oficial de Wizards y más concretamente a la de Magic Online. Tiene un dominio atajo, digamos, que es www.mtgo.com Si accedéis a esta página, directamente se abre el apartado de la página oficial de Wizards en la que se habla de Magic Online. Como veis, si hacemos un poquito de scroll en la ventana, tenemos la opción de descargar Magic Online. ¿Veis? Crear una cuenta o descargar el cliente. Son dos pasos que tenemos que hacer obligatoriamente. Por un lado descargar el cliente, que es instalar el programa. Vamos a ver cómo se haría, es muy sencillo. Pincho en el botón Download y aquí me dice, ¿veis? Que puedo descargarlo, que tengamos en cuenta que está solamente para sistemas Windows. Bueno, pincharíamos en Download y empezaría el proceso. Guardará este archivo setup.exe que podremos ejecutar. Ejecutamos el archivo y este archivo comenzará la descarga del cliente. En mi caso ya lo tengo descargado, así que el proceso ha sido automático, pero bueno, en vuestro caso sería también muy sencillo. Dejáis que complete el proceso y veréis que se abre directamente esta página. Trabajaremos en ella después. Necesitamos crear una nueva cuenta. Para acceder a esa opción de crear nueva cuenta, tenemos este botón de aquí, integrado en la misma aplicación, el mismo cliente, o también podríamos hacerlo desde la ventana que veíamos antes, ¿veis? Porque además de tener la opción de descargar, tengo la opción de crear una cuenta. ¿Vale? Pues muy fácil. Pincho y creo la cuenta. Si queréis, antes de completar el proceso, le echamos un vistazo a los requisitos. Es muy importante que comprobéis que vuestro equipo cumple con los requisitos mínimos para la instalación del cliente. Aquí indica que el mínimo sistema operativo debe ser Windows Vista, pero yo estoy trabajando con Windows XP en una máquina virtual y no he tenido problemas hasta ahora. Así que bueno, imagino que serán un poquito más flexibles por debajo. En cualquier caso, el cliente de Magic Online requiere, demanda bastantes recursos. Así que cuanto más potente sea vuestra máquina o cuantos más recursos podéis dedicar a vuestra máquina virtual, pues mejor que mejor. Una vez descargado y abierto el programa, como decíamos, pasamos a crear una cuenta. Pincháis en el botón Create an Account y empezamos el proceso. Una cosa importante, todo el entorno de Magic Online, las cartas, etcétera, están en inglés. Si alguno de vosotros tenéis problemas para manejaros con el inglés, pues bueno, tened en cuenta que eso es así, que imprescindiblemente vuestra relación con Magic Online va a ser en inglés. Vale, pero bueno, es un inglés Magic, digamos, ¿no? Que todos nos vamos apañando con él. Bueno, pues paso a paso deberéis ir completando este asistente en el que daréis vuestros datos personales, información sobre el nombre de cuenta que queréis, correo electrónico, etcétera, para poder personalizar y crear vuestra cuenta de usuario en Magic Online. Vale, si os parece voy a ir completando los pasos y cuando lleguemos al paso final, pues retomamos el vídeo. Una vez rellenéis los datos de la primera pantalla en la que se os piden los detalles de la cuenta, deberéis aportar vuestros datos personales para la facturación, para el cobro del servicio. Tened en cuenta que Magic Online es un servicio gratuito, es decir, una vez hayamos creado la cuenta, el uso del servicio gratuito. Claro está, si compráis cartas, sobres, mazos, etcétera, en la tienda o en los diversos bots, eso implicará un coste en tickets, que es la moneda, digamos, de cambio que se utiliza en el entorno online. Pero lo que es el servicio en sí es el gratuito. En este alta, cuando nos damos de alta la cuenta, nos cobran 9 dólares con 99 centavos, es decir, 10 dólares por el alta. Pero el alta, pues digamos que implica una serie de regalos, entre comillas, que cubren con creces el coste que nos cobran. Nos van a dar 5 tickets, que ya veremos para qué sirven. Nos dan unos cuantos tickets también de nuevo jugador, para que podamos probar a jugar torneos con cartas Phantom, es decir, son cartas que no se agregan a la colección, pero que nos permiten perfectamente jugar torneos delimitados, y cuyos premios, los premios de esos torneos, sí son sobres reales. Así que, bueno, pues nos permiten explorar las opciones del entorno sin gastarnos dinero. Notan también un pack con un montón de cartas, comunes, infrecuentes, etc. El típico pack de construcción de mazos, con tierras básicas, en fin, nos dan un montón de cartas para que podamos empezar a hacer pruebas. En nuestro caso, los jugadores de Pauper, pues agradeceremos algunas de las cartas que nos ofrecen, porque como hay muchas comunes, pues seguro que encontramos algo que nos sirva. En fin, tenemos que hacer un pequeño pago, como os decía, pero pienso que merece la pena, porque nos dan cosas que nos van a servir después para jugar y para montar nuestros mazos. Así que, nada, sin más, completáis esta información, utilizáis el medio de pago que más os convenga, aceptan Paypal perfectamente, igual que las típicas tarjetas de crédito y débito. Así que, nada, hacéis ese paso final, pagáis y continuamos el vídeo. Bien, una vez completado el proceso de pago, por la pasarela que hayáis escogido, aparecerá esta ventana de confirmación, donde tendréis vuestro nombre de cuenta que vais a usar en Magic Online y el resumen de los costes y el botón para completar esa operación. Al cambio, ahora mismo está en unos 11 euros aproximadamente. 11 euros, 11 euros, 20, en fin. Damos a Complete Purchase y habremos completado el pago. Muy bien, pues listo. Ya tenemos el proceso. Veis, ahora, el último paso sería hacer la activación final de la cuenta yendo al correo electrónico y haciendo clic sobre el enlace de confirmación que nos haya remitido Wizards. Completamos ese paso y continuamos con el vídeo. Perfecto, una vez hayamos completado el proceso haciendo clic en el enlace de código de activación que nos hayan enviado al correo electrónico asociado a la cuenta, pues ya podremos entrar por primera vez en el cliente de Magic Online. Si lo hemos descargado antes, como os indiqué, pues ya lo tenemos en el equipo. Si no, pues os aparecerá un botón en el paso final donde dirá Descargar. Lo descargáis y bueno, el caso es que al final completamos el proceso en el navegador y nos vamos directamente al cliente. Aquí tengo el cliente y yo aquí voy a indicar el nombre de usuario y la contraseña que haya escogido para esa cuenta que acabo de crear. Pulsáis login y el cliente se conecta a la red. Muy bien. Bien, aquí aparece un mensaje en el que os indican que para poder optar a los premios pues que tienes que estar sujeto a las leyes tararí, tararó. En fin, una historia. Yo por si acaso voy a decirle que no, gracias. Gracias. Perfecto, pues ya hemos completado el proceso. Estamos dentro de Magic Online. La ventana Home nos aporta información, las últimas noticias al respecto de Magic Online que van apareciendo por aquí. tenemos un espacio donde podremos añadir buddies, añadir contactos para saber si nuestros colegas de juego están conectados o también nos serán muy útiles para guardar la lista de los bots que tienen créditos nuestros, es decir, con los que podemos todavía intercambiar créditos por cartas sin hacer nuevas operaciones. Ya os voy a ir contando la lista de torneos que van a irse sucediendo a lo largo de los próximos minutos y horas que están ordenados por fecha y hora. Bien, siguiente grupo lo importante ahora Collection. En la colección veremos todos los elementos que tenemos en nuestra colección. De momento no aparece nada aquí, no se ve ninguna carta porque en realidad no están sueltas sino que están dentro de paquetes. Si vais a Other Products a esta pestaña tenemos un paquete de nueva cuenta. Aquí indica los contenidos exactos que tiene ese paquete. Cuenta con 5 tickets de evento que son los tickets de la moneda de cambio que se utiliza en Magic Online. 20 puntos de nuevo jugador que son esos tickets especiales para entrar en eventos de nuevo jugador que nos permiten jugar el evento delimitado y construido etc. 5 avatares de jugador que son el típico iconito que te identifica como jugador en la ventana de juego y más de 600 cartas de Magic Online. Ese pack de bienvenida que os decía de construcción de mazos que siempre viene bien tener. para poder utilizar todos esos elementos que están dentro del paquete pues haremos clic con el botón derecho encima del icono y le decimos que abra uno de estos que abra este elemento. Abrimos y se desplegarán todos los contenidos de ese paquete. ¿Veis? Aquí aparecen los contenidos. Los 5 tickets que os decía los puntos de jugador nuevo los avatares ¿vale? Y una serie de cartas ¿Veis? Un montón de cartas que ahora veremos más cómodamente desde la lista de cartas. Damos a Close y venimos a Cards. ¿Veis? Aquí se lista esta ventana de preview la podemos tener abierta la podemos cerrar pero no será útil para ver el detalle de las cartas. También podemos hacerlo de otra forma. Fijaos voy a cerrar la ventana de preview para ganar un poquito de espacio ¿vale? Y cualquier carta que queramos ver con detalle podemos hacer zoom sobre ella si hacemos clic con el botón central del ratón si hago por ejemplo la rueda que suele ser el botón central hacéis clic en la rueda y si hace zoom y veis el detalle de la carta. Vale, ya veis que tenemos un montón de comunes e infrecuentes que bueno que nos pueden ser útiles para hacer pruebas para montar mazos para jugar de lo que se trata. genial pues ya tenemos esto funcionando vale siguiente paso cuando hemos creado la cuenta hemos visto que disponíamos de 5 tickets que como os decía son la moneda de cambio dentro de la plataforma vamos a hacer lo siguiente vamos a pulsar botón derecho me he venido a Other Products pulso botón derecho encima de los tickets de evento y los añado todos al álbum de intercambio estos elementos pueden ser intercambiados con otros usuarios en esta pestaña en este elemento trade podremos intercambiar elementos de nuestra colección con otros usuarios que pasa que hay ciertos usuarios que no son usuarios reales digamos sino que son controlados por un bot esos bots disponen de unas colecciones ingentes con muchísimas cartas incluso otros elementos que están dispuestos a intercambiar con nosotros a cambio de bien otras cartas interesantes o bien tickets como nosotros partimos de una colección limpia pues no tendremos nada que ofrecerle pero si podemos ofrecerles tickets a cambio de sus cartas y esa es la forma digamos de comprar cartas sueltas cartas individuales en el entorno online hacer intercambios con usuarios tipo bot que ofrecen cartas hay muchísimos bots distintos indicaré los más recomendables los que yo he utilizado en el post que acompaña este vídeo pero de momento vamos a ir a uno que os puede ser muy interesante para pauper escribir en trade y en el buscador este elemento de aquí ponéis potato veis he puesto potato y tenemos siete bots siete bots cuyo nombre empieza por potato potato salad ¿qué significa que exista una cadena de bots? pues que habitualmente los créditos los ticks que nosotros invirtamos en uno de esos bots estarán disponibles en el resto cuando hagamos el proceso completo lo entenderéis esto que os digo pero el caso es que habrá como siete escaparates digamos donde podremos mirar para buscar cartas usando esos tickets que hayamos intercambiado con ellos vamos a empezar con el proceso en el caso de pauper muchísimas cartas los staples digamos las cartas más caras del formato no estarán aquí pero bueno el 90% de las cartas que vais a necesitar para vuestro mazo podréis obtenerlos directamente de estos potato salad bulk ¿vale? empezáis siempre del más grande digamos al más pequeño el número porque como veis comprad las cartas más caras y por tanto las venden más caras si las encontramos en este podremos sacar mucho más provecho nuestros tickets ¿vale? empezáis siempre por el 3 y si no lo encontráis en el 3 buscáis en el 2 y así sucesivamente ¿vale? voy a entrar en el 3 pulso en trade vaya pues muy bien vuelvo a intentarlo vale no me deja probablemente tenga desactivada el intercambio voy a probar en bulk 2 a ver si me deja parece que sí parece que sí una vez hemos iniciado una sesión de intercambio con algún usuario en este caso con un usuario bot se abrirá esta ventana en la cual se despliega la colección de cartas que tiene él para intercambiar con nosotros ya veis hay cartas de todas las colecciones todos los formatos están en foil no foil veis esta es una versión foil y esta es una versión no foil la misma carta yo tengo desactivado el efecto de foil porque bueno no me parece especialmente bonito y no me interesa pero si lo utiláis si está activado pues veréis que la carta hace como unas aguas simulando el brillo vale cosas que podéis hacer aquí veis tenemos una serie de filtros que podemos emplear por ejemplo si queremos ver solamente cartas que no tengamos en la colección pues podemos ponerle de 0 a 0 cartas que no tenga así indicáis que son cartas que no tenéis o cartas de las cuales no tengo todavía playset pues aquí modificamos el filtro veis así por ejemplo de estas todavía no he completado playset vale pues ahí lo tengo versiones si queréis ver foils o no foils yo particularmente no tengo tampoco mucho interés en las foils aquí en online así que le digo que me muestre solamente las no foils vale y así quitamos un montón de elementos de la colección si queréis promos especialmente pues las marcáis si no queréis que salgan las versiones promos vos las desmarcáis vale y así sucesivamente vais filtrando para buscar cartas podéis buscarlas así si os apetece echar un vistazo a la lista completa pero también podéis utilizar este buscador veis por aquí tenemos un buscador en el que podemos buscar cartas voy a salir ya os he explicado ligeramente cómo funciona esa ventana y ahora voy a intentar entrar en botellitos a las tres no me deja bueno lo vuelvo a intentar en cuanto lo consiga retomamos el vídeo vale bien he conseguido entrar en la ventana de intercambio con potato salad volk 3 que como os decía es el bot que tiene los precios más interesantes en cartas comunes para pauper vale de la familia de la familia de bots de potato salad bien vamos a empezar a buscar cartas de nuevo sale este mensaje pero bueno al parecer es normal si no si no hemos hecho ningún intercambio con ellos todavía no nos muestra aquí los créditos ahora veréis como el proceso es muy sencillo voy a buscar cartas por ejemplo voy a buscar pues no sé a nuestro querido Gary ok immersion vamos a ver si lo encontramos por aquí efectivamente vale ya veis aquí aparece y de hecho ya tenemos tres en nuestra colección veis estos indicadores son el número de cartas el número de copias de esta carta que tiene el cliente y el número de copias que tenemos nosotros importante podemos utilizar las cartas de nuestra colección en tantos mazos como queramos simultáneamente quiere decir que con un playset completo que tengamos de una carta es suficiente yo puedo tener varios mazos montados con con Gary con los Gary Merchant y con cuatro copias que tenga también es suficiente para tener todos esos mazos montados son copias simultáneas dentro de un mazo las que tenemos que tener consideradas aquí en nuestra colección así que voy a comprar uno más para poder completar el playset de Gary Merchant hago doble clic y aparece aquí en cada intercambio que hagamos podemos conseguir hasta 400 400 esto es la limitación que tiene el cliente es decir cada vez que hagamos el intercambio como mucho 400 cartas muy bien fijaos que está pasando por aquí el sistema del bot dice vale vas a conseguir un Grey Merchant de Astfold a 0.004 dólares fijaos baratísimo vale como no tengo ninguna carta que le interese pues lo que va a hacer es coger un ticket un tics de los que tengo en mi colección y me va a guardar 0.996 créditos ¿veis? save esto es importante yo puedo gastar la parte que quiera de ese crédito de ese tics completo y el resto se guardará aquí se guardará en la en la cuenta digamos que nos crea nuestro usuario dentro de Potato Salad eso es importante porque podré volver a Potato Salad Box 3 a gastar ese dinero o podré ir a cualquiera de los otros bots de la cadena Potato Salad vale de tal forma que si no encuentro en este bot pero en otro bot si tienes la carta que estoy buscando pues podré usar perfectamente esos créditos que iba acumulando en esta cadena en cualquiera de los bots de la misma vale perfecto bueno así iríamos buscando cartas voy a intentar por ejemplo buscar las Cheetering Rats esta es un pelín más caras así que es posible que no estén en este bot efectivamente cartas que son digamos más jugadas y que tienen un precio un poquito superior al base pues no aparecen en este bot porque este es el bot como os decía más barato de todos pero hay muchísimas otras cartas que sí que aparecen por ejemplo Shining Blood vamos a ver Shining Blood efectivamente fijaos salen varias versiones claro salió en M10 salió en M11 ¿veis? la que nosotros tenemos es esta M15 bien por ejemplo en vez de comprar de otra versión voy a comprar una copia de Shining Blood M15 para que mi play ese completo sea de una misma colección vale así sucesivamente vais buscando cartas y vais colocándolas aquí vamos a buscar Manalik para probar suerte pues efectivamente tenemos una versión de Manalik de la que disponen aquí en este cliente vale claro como hay tantas colecciones hay incluso diversos artes así que eso también podéis tenerlo en cuenta y buscar el arte de la carta que más os guste vale por ejemplo yo voy a coger cuatro Manaliks de esta versión esa cuenta que va llevando el bot de los gastos que hacemos siempre se va a ir reflejando aquí se va a ir actualizando progresivamente aquí vale muy bien Manalik efectivamente de esta versión en borde blanco pues también me cobran 0,004 por cada copia vale ya veis el proceso es muy sencillo podemos ir añadiendo cartas a esta búsqueda e ir cogiendo por ejemplo voy a poner unos Jan Wolf unos cuantos Jan Wolf vale que tampoco está por aquí por ejemplo por ejemplo vuelvo a buscar una Revolving Wilds esta sí que tenemos aquí veis tenemos tres copias así que con una más completamos Play Set y así vais haciendo vale así sucesivamente el proceso es muy sencillo vais acumulando aquí las cartas que queréis conseguir y cuando ya hayas completado la búsqueda bien porque ya tenéis todo lo que tenéis lo que queréis o bien porque se os ha acabado el tiempo eso sí que es importante ir controlando siempre los mensajes que os dan aquí porque los bots pues con la intención de que todo el mundo pueda tener acceso a ellos y que no hay una persona que los monopolice te dan un tiempo máximo para realizar la transacción así que ir controlando y cuando veáis que ya os dice que el tiempo se va a acabar pues completa de esta transacción dándole al botón Submit recuerda que el crédito se queda ahí así que no no temáis la próxima vez que podáis abrir la conexión con ellos lo podéis abrir y continuáis comprando nuevas cartas vale pulso Submit y ahora él va a buscar una cosa en nuestra colección que le interese ya hemos dicho que cartas no tenemos de hecho no tenemos compartidas las cartas pero sí que tenemos tickets así que él dice bien voy a coger un tick a cambio de estas cartas y te guardaré 0,972 créditos para que puedas venir tantas veces como quieras a comprar cartas le digo perfecto voy a confirmar la transacción confirmar la transacción y completamos ya está esta ventana la podemos cerrar ya esta ventana de chat aquí tenemos el resultado de la transacción veis ya tengo estas nuevas cartas en mi colección y lógicamente tendré un tick menos si voy aquí a la ventana tengo cuatro ticks pero tengo recordad 97 céntimos ticks de dólar disponibles en esa cadena de bots para seguir comprando cartas vale así de sencillo si busco ahora por ejemplo aquí en mi colección Manalik pues veré que efectivamente están las cuatro copias que acabo de obtener vale perfecto bueno ahora con estas cartas que vayamos consiguiendo deberíamos hacer mazos y demás pero bueno eso lo iremos viendo si acaso en otro vídeo para no para no alargar mucho este vale espero que estos primeros pasos os hayan resultado de utilidad que han sido claros y que os animéis yo os animo a que abráis una cuenta de Magic Online para jugar Pauper porque se juega muy bien y y es muy divertido vale sin más pues aquí dejo este tutorial y hasta la próxima un saludo